¿Sí? Oye, vamos, estamos mirando el aire acondicionado, hay un problema de estar hablando con Lorenzo ahora mismo referente al tema de los filtros. Bueno, ¿y a mí qué me cuenta? Vale, es que te lo digo porque me ha dicho ella que te llame a ti, que eres tú la responsable. Pero que yo no tengo ninguna aire acondicionado. Pero si has llamado tú, pero si has llamado tú hace 10 minutos. Pero ¿cómo voy a llamar hace 10 minutos? Pero hombre, por favor, hombre, si hemos estado aquí en la oficina, que estamos recibiendo la llamada, de que no funciona porque los filtros no están bien. Pero bueno, ¿y a mí qué me cuenta? Pero si eres tú la que has llamado. ¿Cómo me hiciste, por favor? A ver, ¿qué pasa? A ver, que se ha cortado. No, no, no se ha cortado, he cortado yo porque se está confundiendo. Yo no soy quien está buscando, se ha confundido de número. Si no podemos seguir porque estamos paralizando, digamos, la empresa. No, no, claro que me estamos paralizando a mí. Yo no tengo ninguna idea acondicionada. Vamos a ver, vamos a ver, Mari Carmen, vamos a ver. Que no soy Mari Carmen. Vamos a ver, por favor, si te hemos llamado hace 10 minutos. Pero es que se está confundiendo de número. Ya has dicho tú, la culpa es Lorenza porque no quiere pagar. Bueno, ¿y quién es Lorenza? Lorenza es la cuñada del tío Sebastián. Bueno, ¿y a mí qué me cuenta? No, pero es que me ha dicho, si es que eres tú la administrativa. Pero es la administrativa, vamos a ver, a ver si me entiende. Pero entonces, ¿dónde está Mari Carmen? ¿Y a mí qué me cuenta? Déjame que te explique, Mari Carmen. Yo tengo aquí una orden que pone, hay que arreglar un aire acondicionado porque a Mari Carmen no le funciona, del servicio oficial de Michuchichi. Nosotros somos de Michuchichi. Entonces, yo tengo aquí las piezas, he hablado con Lorenza, Lorenza me dice, mira, yo no quiero saber nada porque como yo me llevo mal contigo, porque se lleva mal contigo, me ha dicho. Pero si es que yo no se conozca ninguna Lorenza. ¿Pero tú no has discutido con Lorenza hace cosa de 4 o 5 días? Oye, que está hablando con Mari Carmen que no se entera, lo del tema del aire acondicionado. Vamos a ver, hay un problema porque a mí me ha dicho Lorenza que te... Oiga, 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 oiga. Y entonces, claro, yo lo que no puedo hacer es estar cambiando piezas porque ese aire acondiciono la descargó vosotros. Oiga. Claro, que si te estoy escuchando, Teresa, si te estoy escuchando, sí. Pero hermoso, es que no estás llamando a donde debes. Claro, es que te lo digo porque no se puede tocar los aparatos. Otra vez, otra vez, que calles, que te has equivocado, que no estás llamando a donde debes. Claro, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que la pieza... Joder. No, nos ha llamado a mi chuchichi, ha dicho que no está. Pero bueno, que te calles. No, pero si es que, Teresa, ¿qué hago yo? Pero que no soy Teresa. Vamos a ver. Que te estás equivocando. Que no soy... ¿De hablar a la gente? No, muchacha, pero si es que yo también tengo que desahogarme. Pero desahógate, pero con la que sea Teresa. Pero tendré que explicártelo. Otra vez, pero que no soy yo. Vamos a ver. Esta... Cállate un poquito. Cállate. No soy Teresa. Te has equivocado de teléfono. Vamos a ver, Teresa, escúchame. Otra vez. Pero que no soy Teresa. Pero muchacha, si está hablando contigo hace 10 minutos. Pero que estás equivocado de teléfono. O sea, marca bien y escucha lo que te está diciendo la gente. Vamos a ver una cosa. Madre mía. No, si es que... No, no te cuelgo, porque estás equivocado. No, déjame que te lo explique, por favor. Madre mía, tío. Vamos, vamos. Oye. Esto es... No te lo cuento. Mira, te lo voy a decir otra vez. Este no es el número donde estás llamando. Vamos a ver. Así que, corrígeme. A ver, Teresa, escúchame. Pero que no soy Teresa. ¿Será posible? ¿No lo entiendes? Pero será posible. Pero será, eso digo yo. Pero será posible. Vamos a ver. Es que me han mandado la pieza de mi chuchichi, de lo del tema del aire acondicionado. Me ha dicho Lorenza que te llamara a ti. Teresa, ¿yo qué hago? Mira, como si he llamado a este número, que no eres a donde debes de llamar, llamo a lo voy a recibir. Escúchame, Teresa. Pero que no soy Teresa. ¿Cómo te lo tengo que decir? Coño. Pero escúchame un momento. ¿Quién es el número más? Pero si me está marcando la secretaria. Hola, muy buenos días. Le llamo de la compañía de ya. Sí. Bien, quisiéramos saber más o menos qué tal se encuentra con nuestra compañía, si está usted de agrado. Sí, pero es que me pilla conduciendo. Eso tiene que hablar con mi mujer. Estamos contentos. Entonces que hemos visto de que hay un consumo bastante elevado de llamadas telefónicas que está haciendo su señora. ¿Qué está haciendo mi mujer muchas llamadas? Sí. Se les llama para decirles que una cosa es que sea gratis, digamos, el llamar por teléfono, pero otra cosa es que no tenga sentido llamadas que están haciendo y que están ustedes llamando para nada. Que hemos escuchado conversaciones que no tienen sentido. ¿Cómo veis esto que escuchas las llamadas? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos acceso para poder controlar, digamos, cuál es el nivel, digamos, de... Bueno, pues, ahora no te preocupes que no voy a ir con mi señora para que se de baja. Usted no es nadie para decir lo que hace mi señora, ni si llama bien o llama mal. Tendrá usted que pagar un segundito. Oiga. Oiga, ni hostias. No, pero es que se está poniendo usted ya de un poco gamba. No, el que te pone gamba eres tú. No, perdóneme, le estoy hablando con educación y le estoy diciendo que hacen ustedes un consumo de teléfono que no es correspondiente con el contrato. ¿Cómo que no? El consumo que hace mi mujer es el que usa y punto. Son conversaciones que tienen ustedes que son conversaciones que no van a ningún sitio, caballero. Bueno, pero eso fue el problema nuestro, ¿no? Si no van a ningún sitio o es problema suyo. No, pero está usted ocupando línea cuando hay personas que a lo mejor necesitan hablar. Pero la próxima vez que me vuelva usted a faltar el respeto... Le faltar el respeto a tú no le va a faltar a mí. Que me dices que hacemos... habla mi mujer cosas que no son trascendentes. Bueno, te dejo que estoy conduciendo, solo falta que vengan en punto. No, pero simplemente le quiero decir con esto, no se puede ser tan gamba. Vale, vea, hasta luego. No, se lo digo... no, oiga, no me cuelgue. ¿Cómo no? Que te estoy diciendo que estoy conduciendo. Que no está usted conduciendo. Ya me lo trae. Sí, hola. Sí, buenos días. Estaba hablando con un señor referente a un problema de un contrato que tenemos con él de la compañía... Y me ha colgado el teléfono. Mire, acaba de salir y ha dejado su teléfono aquí en la oficina. Venga, hombre, venga, a ver eso. ¿Quién se lo va a creer eso, señora? Mire, yo le estoy hablando educadamente. Yo también. Usted me está hablando a un nivel de voz que no tendría por qué hacerlo. No, es que me ha calentado. Ale, pero es que este señor que me ha colgado el teléfono... A mí no tiene por qué darme explicaciones. Vale, y le dice usted que es un gamba. Vale, perfecto. Pero sí, pero dígaselo así. Me ha llamado el de la compañía y me ha dicho que eres un gamba. ¿Cómo le digo? Disculpe. Conmigo no tiene por qué hacer... Con usted no. Pero como sé que está detrás, está detrás... Es que él no está aquí. Que está detrás, está detrás. Sí, le oigo la respiración. ¿Quiere que yo también le cuelgue? Le oigo la respiración. Mire, acaba de toser. Acaba de toser. Dígale de mi parte. ¿Llama otra vez? Sí, dígame. Sí, doña Inmaculada. No, no soy Inmaculada. Bueno, y... Compañera de trabajo de Ángel. Ah, el que estaba hablando con usted antes, yo que soy el de la compañía. Sí, sí. ¿Y qué? Y ha dejado el teléfono aquí, ya le dije. Pero señora, señora, si oigo la respiración que está detrás de usted. No está aquí, señor. Mire, señor, no quiero de verdad. Ya le dije que si quiere usted, yo no sé, como usted seguramente sabe dónde estoy localizado, pues mándelo que sea para ver quién está aquí conmigo y quién no. Pero lo estamos viendo por satélite, que está detrás de... Oh, me imagino, sí. Está detrás de mí. Buf, de verdad, definitivamente tiene mucha imaginación. Porque detrás de mí no hay nadie. Escuche, que le estamos gastando una broma telefónica de parte de su hija. No se preocupe, vamos a intentar. Andrea, que soy yo. Mi Dios. Quería apreciar a mi padre y a la misma, pero lo has cogido tú. Ha dejado aquí el teléfono. Oye, Andrea, cariño, trasládale al señor Ángel, que le estamos gastando una broma telefónica desde el programa Trevete de Cadena Díaz, ¿vale? Perfecto, pues ya se lo digo. Venga, un besito. Gracias, cariño. Chao, bonita, feliz día. Adiós, Monse, cariño. Chao, adiós, Andrea. Chao, 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 adiós, Andrea. Dígame. Vongier. Oye, dile a mi novio que se ponga, que soy Paolo, cariño. Enseguida se lo digo, espera un poquito. Vale. Vale. Me ha colgado. Sí, dígame. Cariño, escuche una cosa, que se ha cortado. Que sí, que sí, que te oigo. Que soy Paolo, cariño, el brasileño, dile a mi novio que se ponga. Que muy bien, que sí, ya se lo he dicho, no se ha puesto. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué no se pone? ¿Dónde está? Dígame. Oye, pásame con mi novio, anda. No está, está en lo del masaje de Mari Carmen. Ah, cariño, claro que sí. ¿Qué tal estás, mi vida? No, no, se ha equivocado. No soy Pilar, soy otra chica, que está dada de baja, que no está bien. Ah, oye, una cosa. ¿Qué dices? Que mi novio se iba a dar un masaje. No, no, pero su novia no es. Yo creo que se ha equivocado. Es milagro, la señora donde trabaja Pilar. Que no, que no, que no, que no, entonces no puede ser, mi novio tiene que estar por ahí. ¿Estás dándole un masaje tú? No, 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 no. Pero vamos a ver una cosa, yo te llamo desde Brasil. No, 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 aquí no, vamos que no. Pero tú eres la peluquera, la que vas a cortar el pelo. Se ha equivocado el número. Vamos a ver una cosa, yo soy brasileño y he conocido un hombre que vive ahí. Pero que no, que aquí son dos personas mayores, que no hay gente joven. Vamos a ver una cosa, que es que me estás intentando. Pero mi novio está en la ducha, vete a la ducha y le dices que soy yo, que soy Paulo. Que no, que no, que se ha equivocado el número de teléfono o le ha dado mal el número de teléfono. Pero si acabo de hablar con él, celosa. Pues lo siento mucho, aquí no hay ninguna persona. Vamos a ver, yo soy Paulo el mandioca. Que no, que son dos personas mayores las que viven aquí y no están. Pero vamos a ver una cosa, que es que os ponéis nerviosas cuando hablo. Yo soy brasileño y mi novio está en esa casa. ¡Ay! Que no os sentiréis de nada. ¿Sí? Cariño, que soy Paulo, mi vida, ¿cómo estás? Te estás equivocando. Vamos, perdona, que es que no hablo bien español. Llamo desde Brasil. Es que mi novio me ha dejado un mensaje y estoy llamando. No, aquí no es, aquí es una panadería. Ah, pero yo sé quién eres, tú eres Carlos. No, no, yo soy David. Ah, David, cariño, ¿qué tal estás, mi vida? Oye. Aquí no es. Pero cariño mío, ¿pero sabes quién soy, mi vida? Soy el chico que está saliendo con Alberto. ¿Con Alberto? Sí, con Alberto. Espera. Claro, pásame con él, cariño. Alberto, ¿te puedes poner al teléfono? Diga. Alberto, cariño, que soy yo, Paulo, mi vida. Paulo, mi vida. Cariño. Dime. Que nada, que he estado llamándote y no cogías teléfono. ¿Dónde estás, mi vida? Estoy esperándote, sí. Ay, mi vida, qué ganas tengo de que me... Y un calentito. Que me des un, que me des un chusco de esos que tienes al pan. Es lo que quieras. Maravilloso. ¿Quién es ese niño ese que se ha puesto tan guapo? Este otro más guapo que yo. Ay, qué maravilla, qué simpático. Me ha dicho que estabas haciendo pan. Sí, sí. Oye, qué tal todo, mi vida. Sí, lo tenemos duro, todo. Oye, ¿cuándo nos vemos, mi vida? Cuando quieras. Tienes que hacerme, tienes que hacerme enseñar a hacer pan con la masa. Vale. Con esos brazos que tienes. Que tampoco tengo mucho tiempo. Oye, una cosa. Al grano. Escucha, pásame con el niño este que tienes ahí, Ander. ¿Qué te pasa con este? Con el joven, sí. Pero que no tenemos tiempo para andar gastando tiempo. Oye, que no tardo nada, si es para que me tire un beso. ¿Para qué? Para que me tire un beso. Para que te tire un beso. Espera, que te pase con otro. Te toca a ti. Dígame. Cariño. Dígame. Cariño. Cariño mío. Cariño mío, que soy Pablo, mi vida. ¿Cómo estás? Ay, cómo me gustan los panaderos, eh. ¿Qué pasa, Pablo? Cariño mío, ¿cuándo nos vemos? ¿Cuándo? Esta tarde, venga. Esta tarde voy a verte, ¿de acuerdo? Venga. Y me traes, aunque sea una bagueta. Bien tierna. ¿Sí? Hola, muy buenos días. Le llamo de aquí, de la Sacristía, de la Iglesia, donde van a tener ustedes una ceremonia el día 1 de julio. El día 1 de julio, sí. ¿Ustedes han hecho ya los cursos prematrimoniales porque hemos hablado con...? Sí, hicimos los cursos prematrimoniales y lo entregamos todo. Correcto, bien, perfecto. Bueno, pues alguna cosa más por aquí tenemos. Bueno, ya saben ustedes que posiblemente pues se reciben algunas oraciones dentro de lo que es el acto. Sí, hablamos el lunes con el cura y nos comentó todo lo que era el proceso de la boda y todo eso. Y algunas preguntas que me gustaría hacerle en particular. ¿Ustedes son cristianos? Sí, yo sí. ¿Y la parte, digamos, contraria no, no? A ver, es que nosotros vamos a hacer una boda de rito mixto. Correcto, es lo que tenía aquí apuntado porque ustedes tienen un niño con dos años, ¿verdad? Sí. Además, le comento también que cuando hicimos el curso prematrimonial, la verdad es que a ella le gustó todo cómo simbolizan lo que son los términos de la familia y cómo se puede construir una familia con unas raíces fuertes dentro de la religión. Hablaron ustedes también de la planificación familiar, hablaron ustedes, por supuesto, del sexo y hablaron de todo, ¿verdad? Para usted, ¿qué es el sexo? Para tener hijos, lógicamente. Por supuesto. Ya sabe usted cómo está la situación actual. La situación está, hay que frenarse, hay que tener cuidado con el sexo, ya sabe usted que hay que tener también un poquito de prudencia en el aspecto, digamos, de que el hombre es el hombre, el hombre es el hombre y la mujer también, en este caso. Y hay momentos, digamos, donde uno, pues, no podemos estar todo el día dándole, como dice la juventud, todo el día bombeando. Vamos. De verdad, ¿podrías haber sido perfectamente un gran sacerdote? Si no tuvieras, ¿fuiste monaguillo? No, pero mi padre sí. ¿Qué te parece nuestro papa? Me gustaba más el anterior. El anterior. Francisco, que es un poco verdad, está como muy jovial, ¿no? Está muy, no sé. A mí me parecía, joder, ahora no me acuerdo, Juan Carlos, ¿no? Juan Pablo, perdón. Juan Pablo, perdón, Juan Pablo. Cuidado con los tacos, cuidado con los tacos, cuidado con los tacos, no pasa nada. Madre mía, si hubieras sido sacerdote, vaya charlas que hubieras dado, ¿eh? Date cuenta de mis misas están durando de dos horas a tres horas porque la gente se queda que les encanta que... Pero bueno, vamos a rezar a un padre nuestro, Lorenzo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, no nos dejes caer en la tentación, más líbranos del mal, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestro reino. Amén. Señor, ten piedad, el morbo ya está aquí. Le voy a pasar... Me estoy emocionando, perdón, es verdad. Está usted emocionado, ¿verdad? Sí, lo siento. Bueno, ¿cuánto nos va a dar usted, si se puede saber de donativo al respecto? Tenía pensado más o menos unos 250, 300 euros. A ver si podemos subir allá a 400, ¿vale? Lo intentaremos. A ver si... Todo lo posible... Porque se quite usted unas copillas de la boda, a ver si nos puede dar... Estamos haciendo reforma aquí en la iglesia, ¿vale? Vale, muchísimas gracias. Que tenga usted un feliz día. Le paso con sacristía por si tiene algo que decirle, ¿de acuerdo? Vale, muchas gracias. Que tenga usted un feliz día. Igualmente. Le paso. Lorenzo. Sí. Eres auténtico, tío. Esta es la última, de parte de todos los primos. Un beso. ¿Qué hija de...? Me va a tener... 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 ¡Lorenzo! Vaya, chela. Que soy el padre Montalvo, que soy Isidro Montalvo del programa Atrévete de Cadena Díaz. Eres, 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 eres maravilloso, de verdad. De verdad. La verdad es que me la he comido con patata. Monse, cariño, un besito grande. Muchas gracias, Isidro. Que tengáis buena boda. Feliz, feliz día, pareja. Hasta luego. Chao, 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 chao. Chao, chao, chao.